Si el cigarro produce cáncer y el cáncer le gana al hombre Philly Morris produce cigarros, entonces Tabaré le ganó al cigarro, le ganó al tabaco, le ganó al cáncer, le ganó al hombre Tabaré es Dios, le ganó al cáncer, le ganó al tabaco, le ganó al hombre, Tabaré es Dios María auxiliadora es la Virgen, María auxiliadora y su hijo Jesús Es Raúl Sendik, el perro va que es el Juan Bautista, un cese es Mujica, María Magdalena es Constanza Y Bonomi, Bonomi, Bonomi renuncia